Cordial saludo maestro Ley Martín, un agradecimiento especial para nuestros excelentes colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. También agradecimiento por sus enseñanzas tanto al profesor y al maestro Ley Martín como al profesor Antonio José Arias Betancourt, quien nos ilustra sobre el manejo del idioma. Sea cortés y atento con todas las personas. Hombre, la decencia no pelea con nadie. Ahora, hay personas que lo pueden sacar a usted de quicio y que le pueden medir sus umbrales de tolerancia. Cuando usted atiende clientes o dependiendo en qué trabaje usted, ¿no? El otro día estaba hablando con una niña, con una joven ejecutiva, y me decía que eso de contar hasta 10 antes de explotar es una cosa que funciona, ¿no? Y yo ya decía en días pasados que yo sí prefiero una persona neurótica que una persona de mal genio, porque una persona mal geniada todo el tiempo, ¡qué desespero! En cambio, una persona neurótica puede ser una persona que explote, pero que después se calma. Entonces, sea cortés y atento con todas las personas. Yo creo que ese tema de la cortesía es bueno. Ahora, eso no significa que yo sea cortés y atento con todas las personas, pero me parece que es una enseñanza bonita y entonces la comparto. Porque es que yo ya lo he dicho. Yo no conozco a nadie con tantos defectos como yo. Yo soy una persona plagada de defectos, también de virtudes, ¿no? Pero lo que uno no puede hacer en la vida es pensar de una forma, decir eso y hacer una cosa totalmente distinta. Yo muchas veces comparto conocimientos en los que yo ni siquiera creo, conocimientos de manejo del tiempo. Puede que enseñe en un seminario cosas de manejo de reuniones que yo no aplico, pero yo lo hago, ¿por qué? Porque son ciertas y porque le pueden servir a otro. En el tema del manejo del tiempo, muchas veces yo digo, mire, yo voy a compartir 50 enseñanzas, pero estas 50 yo no aplico 25 o no aplico 20. ¿Y usted cree que eso está mal? Yo no creo. Yo no creo. Ahora, ¿por qué las enseño si no las aplico? Porque es que le pueden servir a otro, pero para mí no aplican, no me gustan, no me interesan, no me sirven. Eso puede ser curioso, pero entonces no quiere decir que todo lo que yo enseño yo lo aplico. Porque es que lo que uno no puede ser en la vida es un hipócrita que habla de una forma y hace una cosa completamente distinta. Entonces sea cortés, yo soy completamente cortés. No, yo muchas veces no puedo ser cortés. Bueno, trato de ser lo más amable que se puede, pero uno tiene sus días, ¿no? Y sea atento con todas las personas. Yo, por ejemplo, muchas veces soy atento con las personas cuando tengo la oportunidad y el tiempo. Porque a veces uno no lo tiene. Porque uno vive en ciudades supremamente inseguras donde a usted se le acerca una persona y pueden ser como esos tres zampones a los que eliminó un médico por allá en el norte. Que se le acercan a pedirle un dato y lo que hacen es atracarlo y robarle. Eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir. Porque a lo mejor uno podría ser más atento si se le acercan es en Costa Rica o en un país donde no haya tanta inseguridad como este, ¿no? Porque uno está prevenido, ¿no? A mí en la vida solo me han atracado una vez hace muchos años. Cuando me iba para Villavicencio, no me pude ir en el avión con el doctor Luis Carlos Garanzalmiento. Y me tocó irme en un expreso bolivariano ahí por la calle 13 como a la altura de la carrera 18. Bajando por ahí con mi maleta me atacaron unos maleantes y el daño que le hacen a uno porque uno queda con la psicosis de que lo van a volver a atacar. Bueno, ya después se le pasa. Pero lo que hacen estos infames sí es terrible. Miserables que prefieren robarse un peso que ganarse dos. Delincuentes perezosos. Vagos. Adictos. Pero toda esa gente termina mal. O sea que si usted está en esos caminos, recupérese. Dedíquese a servirle a la sociedad. Dedíquese a trabajar. Dedíquese a hacer cosas buenas. Yo llevo 48 años trabajando sin haber tenido un día de desempleo. Y en la actualidad tengo 63 y trabajo 16 horas al día. Y sigo luchando. Y sigo enseñando. Y vendo seminarios. Y grabo. Y trabajo en universidades. Y tengo mis máquinas que lavan juegos de sala y juegos de comedor. Y un par de carros que alquilo. Y lucho. Lucho. Y trabajo. Más de 48 años sin haber tenido un día de desempleo. Y he tenido crisis terribles. Me quebré tres veces. Hubo un momento tan difícil que tuve que trabajar un año y medio sin descansar un día. Yo trabajaba jueves santo, viernes santo, sábado, domingo 31, primero, 24, 25 de diciembre. Todos los días. ¿Para qué? Para superar los problemas. Porque es que lo que eso yo lo he enseñado. Y en eso soy totalmente vertical. Y totalmente firme. Frente a un problema uno tiene que enfocarse en la solución. Y no pones a rumiar el problema como un estúpido ahí. Y rumiar y rumiar y rumiar el problema y el problema. El problema cada vez se le agranda más. Eso enfoques en la solución y trabaje y salga para adelante. Entonces eso en mi opinión es lo que hay que hacer. Entonces yo reitero, hombre. Yo creo que uno no puede hablar de una manera y ser completamente de otra. Ahora, yo por eso lo digo. Sea corte, sea atento con todas las personas a todo momento. Eso, yo no lo aplico. A veces lo aplico y a veces no. Porque es que lo que uno no puede posar es como de ángel. Ay, ese muchacho es un ángel. No, uno no es ángel de nada. Y a lo mejor no es ni siquiera ejemplo para nadie. Lo único que hace es compartir unos conocimientos. Y tratar de ser cada día mejor. Lo que me dijo el presidente de Conseguro, Jairo Mejía. Mire, Germán, me lo dijo en un libro. Uno debe andar todo el día con un cincel y un martillo. Le dije, ¿para qué dijo? ¿Para qué se pula? Porque es que la vida consiste en eso. En que uno tiene efectos y tiene que tratar de mejorarlos. Una sonrisa agradable logra maravillas. Yo, por ejemplo, sí normalmente le sonrío a las personas, ¿no? Y hay un consejo que me dieron un día y yo lo aplico. A veces me acuesto y si no me está dando sueño, sonrío. Y me da sueño. Entonces, si usted no tiene sueño, sonríe a ver si de pronto le da. Reciba las visitas cordialmente. Ah, no, eso también hay que aplicarlo, ¿no? Porque usted, ¿usted para qué invitar a la gente si no la recibe cordialmente? Sí, eso me parece absurdo. Y vea, oiga, yo leí en días pasados una reflexión tan impresionante. Dice que es tan difícil detectar el sufrimiento de los demás. Usted no tiene ni idea de lo que le está pasando a la otra persona. Detectar el sufrimiento de los demás es muy difícil. Y ayer lo decía en mi informe. Muchas veces uno necesita una ayuda para que despegue un proyecto. ¿Y dónde encuentra esa ayuda? Nadie se la da. Y usted se la pide a 20, a 30, 40, 80, 100 personas y nadie se la da. Yo lo hago por ensayo. Yo, por ejemplo, en este momento necesito una ayuda. ¿Quién me la podrá dar? Es un impulso, una ayuda, un auxilio. Pero Napoleón decía, si necesitas una mano que te ayude, búscala al final de tu antebrazo. Muchas veces una persona necesita una ayuda. Y todos hemos necesitado una ayuda en algún momento de la vida. Para que despegue un proyecto. Que alguien dice, oiga, venga, yo le colaboro con esto. Arranque, arranque y saque ese proyecto adelante. Yo recuerdo que cuando yo me gané el premio Ortega y Gasset, vine y con parte de la plata que me tocó. Le monté un negocio a una hermana y mi hermana lleva 30 años viviendo ese negocio. Ella quería arrancar, pero no tenía. Entonces yo le dije, venga, yo le presto esa plata y monte ese negocio y dele para adelante y me la paga cuando pueda. Y me la pagó. Pero a la gente muchas veces el ser humano necesita un apoyo, lo pide. Y usted viera lo complicado que es para que se lo dejo yo. Usted le cuenta su necesidad a 30, 40, 70, 80 o 100 amigos. Y el 99,9% no existen. Desaparecen. Por eso si usted quiere que no lo llamen a molestarle a esos presuntos amigos que aparecen solo cuando lo necesitan, pídales un favor. Y verá que ahí desaparecen instantáneamente. Como por arte de magia se esfuman. Y es así. Y es tan difícil detectar el sufrimiento de las otras personas y detectar sus necesidades. Es muy difícil. Es muy difícil. Por eso hay personas con sensibilidad que lo detectan, ¿no? Bueno, una reflexión final. Reciba las visitas cordialmente. El apretón de manos debe ser sincero y fuerte, nunca flojo. Y cuando hable con alguien, préstele realmente atención. En eso sí que soy bueno, escuchando a la gente. A mí me gusta ese escuchar. Yo ya lo he dicho. Voy a cocteles, a reuniones sociales, donde hay 20 personas. Yo me hago en un rincón y me quedo escuchando a todo el mundo. Y casi ni hablo. Y si una amiga mía dice, vengo con un conferencista y dicen, uy, no va a echar una conferencia. No, yo me quedo callados hablando. Me quedo callados viendo qué dice la gente. Y a ver qué les aprendo. Bueno, por ahí opinaré cuando me pidan opinión, pero yo no voy a las reuniones sociales a hablar. No, yo me quedo callado. A mí lo que me encanta es escuchar, no hablar. Yo hablo porque me toca y porque quiero enseñar algunas cosas. Eso era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín. A quien desee adquirir mi curso Así Se Habla en Público, en videos y con el libro. O mi curso El Poder Vendedor de la Atención Telefónica. Me lo cuenta mi correo electrónico conferencista, Germán Díaz, arroba hotmail.com, mi WhatsApp 322-218-7567. Agradecimiento a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.